Por último, acerca del estado de alarma, como ustedes saben, hemos criticado los toques de queda, hemos anunciado que los llevaremos a la justicia. Y nos parece sorprendente que después de una campaña completa en la Comunidad de Madrid, en la que el slogan del partido triunfante o el partido ganado de las elecciones fuera la libertad, ahora resulta que estén proponiendo al Gobierno de la nación nuevas medidas para restringir la libertad. Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo el día después de la campaña se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad. Y quiero recordarles que los españoles tienen el derecho a circular y a residir en todo el territorio nacional, que tienen derecho al trabajo y a la actividad económica, que tienen libertad de empresa, que tienen la libertad de reunirse con sus familiares, con sus amigos, en ámbito del derecho de la reunión pacífica. Y a partir de ahí no hay ninguna otra discusión. Efectivamente, si estamos ante una epidemia, pues habrá que tomar, como es lógico, medidas de seguridad y de prevención personal, las que recomienden las autoridades sanitarias. Pero a partir de ahí, todo lo que constituye vulneración de derechos fundamentales no lo vamos a admitir. Y nos preocupa mucho que desde el Partido Popular se anima al Gobierno a modificar la ley orgánica reguladora del estado de alarma, excepción y sitio, para habilitar que las comunidades autónomas puedan declarar estados de alarma en parte del territorio nacional. Los derechos son de todos los españoles. La soberanía nacional se manifiesta en el conjunto de los españoles y se manifiesta en que todos tenemos los mismos derechos íberes en cualquier parte del territorio. Y esto, como digo, pues aclara muchas cosas. Haber estado escuchando durante la campaña de Madrid a la candidata del PP, que parecía, por cierto, de otro partido, pero hoy ya vemos que el Partido Popular realmente está en las políticas, al menos en esta materia, en las políticas del señor Fijo en Galicia, que es trocear España, levantar barreras, fronteras, como dicen ellos, fronteras dentro de España y dar todo el poder a las comunidades autónomas. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, ya que queremos, insisto, los mismos derechos para todos los españoles y no queremos que las comunidades autónomas troceden la soberanía y permita que haya españoles con más o menos derechos según el lugar en el que residen. Y, sin más, nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta. Gracias.